A mi gran partido va a ser esta con pollo mojo Apareció el monstruo ahora Con la onda verde de hidrógeno Vino con la camiseta de... Mira a Taladramán tomando power Es eso, el power tiene que ser pechuga de pollo El hechicero Taladramán toma power ¿Sabes lo que toma Taladramán? La pechuga de pollo tiene gorgones Claro ¿Sabes lo que toma Taladramán? ¿Qué toma? Wistroll, Xpoise Whey Protein Toma todas las cosas Está así porque nació bajo peso Y prematuro Se inyecta testosterona pura Se inyecta Taladramán Tenés que tener cuidado Monstruo, vos jugás a tu lado El problema es que esta juventud hoy en día Está perdida la juventud Está perdida En la maturación No, no sé si en la maturación o no No, no, no En la maturación En la maturación Bueno, el biólogo parece que apoya El biólogo esto El biólogo apoya todo lo que sea de generamiento Vamos, biólogo Vamos, el hechicero Ah, te defendiste Tenés un pincho blanco que está un poco endeble 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 Mirá Bueno, se abrió una compuerta Se abren una y se cierran otra Se abrió una compuerta Se abrió una compuerta Te vemos bien, Guisar La verdad que le vemos ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me gusta Díselo, bueno Que después del juego Si le gusta Si, le gusta Mirá que Fido tiene los chupetines De los chamanes Se come los chupetines Y arranca Y atraca todo Fermo los chupetines No, ahora voy a curar todas las ideales que vea Sí, cobra, cobra Cinco ilegales me metió Vos cura todo Diego, hasta cinco El músico Cinco ilegales Cinco ilegales ¿Qué caballo te metieron? El pulpo pol apareció con las dos manos Apareció No, como el pulpo pol ¿Qué caballo te metieron? Eso no te puede gustar No, no Acá hay algo que se tiene que ir Algo, algo tiene que pasar acá Esa es buena ¿Pero todo eso al final de tabla? ¿Pagó o qué? Todo es tabla Todo es tabla Podés ligar los animales Y quedan afirmados Dijo Rosel Ah, se lo dijo Rosel Ligar los animales no parece mal Él quiere comer Pero sería un tipo que ha jugado unos cuantos Con qué se come ahí Tiene talento Tiene potencial Muy mejorado Ah, por eso Tranquilo, tranquilo que el hechicero juega sólido acá ¿El hechicero no le teme? No, a nada A las mujeres es lo único que le teme Ah, eso no queríamos saber nosotros Vos tenés información selecta Yo no sé dónde vos sacás eso Mirá, mirá Empezaron los ruidos raros Lo importante es que la tengo Eso, fuerte ¿Qué hace eso? Mirá ¿A quién le toca después a todo esto? Empezaron a pasar ¿Y después? Empezaron a pasar las rampas No, puso que venía ahí A Taxi Boy, ¿Taxi Boy está? Taxi Boy se fue Entonces Taxi Boy se la comió Se fue a hacer el mate Pero Pero no es de ahora Eso que se la comió el Taxi Boy Mirá que es de hace tiempo No quería decir No, 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 no Joví largo ¿El bueno? Joví el mejor, del bueno No viene a saltar el colegio porque estoy vivo solo Triste y desprecio ¿La buena? ¿La buena? Muy deprimido Deprimido, ¿está el biólogo? Te vemos mal, biólogo ¿Y eso? ¿Se cambia eso? Mirá Mirá Se cambió Mirá, mirá, mirá Se queja Se queja Se quejan las mujeres Bueno, comida La buena Afirmó La instalación eléctrica Ojo monstruo Afirmólo ¿Ese era el Era un poeta o un apóstol? Afirmólo Todos afirman acá Todos afirman Son afirmadores Era directa Tiki-taka-tini Es tremendo esto lo que estáis viendo acá Ah Es todo mentira, dice Yo hackecito Esto es la ley ¿Va? Mirá Esa no sigue para nada, güey, esa ¿Y esa? Bueno Ah Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, Gatti Tranquilo Comer lo que hay que comer Tranquilo No se puede comer nada La garbantunia Nada Ahora mirá lo que quiere Mirá lo que quiere el otro Mirá lo que quiere el otro Come tela Mete tela Come tela Mete tela El pico era un Se acaba esto Se acaba Se acaba esto No le puede entrar con la retambuca Se acaba esto ¿Por qué no metió C-100? Ah No, porque Directa Directa Cállese 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 Que hay uno C-7 Hacke Rayport Hacke Hacke Ah, bueno Tenía doble Hacke Claro Cuidado Mirá La gran pirateada Amigo Una lucha Asquerosa Por la pirateada Espeluznante Mirá Mirá Una lucha Mirá, mirá Lo piratearon Al monstruo Por un segundo Monstruo Qué horrible Qué pirateado Te encajaste Al monstruo Sincero Qué parche Te encajaste Sincero Qué horrible Vos más pirateado Ahora con el sistema